503, el sabor de salvador, directamente de Washington Big Ten, la masterrona Aquí por primera vez, pendiente de Santa Amarilla, la pared nos va a bailar ¡Gracias! Ok señores, bienvenidos todos ustedes, claro que sí Hoy vamos a pasarle a bonitos señores, claro que sí Orgullosamente salvadoreños ¿Dónde está mi gente de El Salvador, señores? ¡Gracias! Directamente de El Salvador, con todos los poderes musicales Así que quiero tomar este espacio para saludar a don José de la Carreta Salvadoreña por acá de Alas, Texas ¡El menos chico, señores! ¡El saludo para Chávez, Ray, Diego Galáctico, Diego Walter, Pro, Horacio! ¡Y seguimos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vuelvo allá! Y ven amor, conmigo ven amor Y te vencerá ahora, no te puedo ya esperar Te daré un mundo de pasiones Sentirás un mar de emociones Y ven amor, conmigo ven amor Y te vencerá ahora, no te puedo ya esperar Te daré esta noche una canción Y tú me entregarás tu corazón ¡Vámole! 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 Con amor a las cinco de las tres, mamita Uep, ay, que la voz te prenda otra vez Ok, dímelo, dímelo, Erwin, por ahí, dímelo Bueno, por ahí también me dijeron Alguien que estaba de manteles largos para Hernán Hernán del Cerrado, por ahí Con amor Con, con El El Centro de San Miguel, El El Centro de San Miguel Conocí una linda morena Tan solo con su mirada, tan solo con su mirada Le tragué todo mi amor Decía que no me quería, decía que no me quería Pero toda la verdad Qué sorpresa que me di, qué sorpresa que me di Cuando supe la verdad Solito viene Solaceba Cuando yo supe su parcela Solito viene Solaceba Dice que ya no me quiere más Solito viene Solaceba Cuando yo supe su parcela Solita viene Solaceba Dice que ya no me quiere más En el centro de la unión En el centro de la unión Conocí una linda morena Tan solo con su mirada Tan solo con su mirada Le tragué todo mi amor Decía que no me quería Decía que no me quería Pero toda la verdad Qué sorpresa que me di Qué sorpresa que me di Cuando supe la verdad Solito viene Solaceba Cuando yo supe su parcela Solaceba Dice que ya no me quiere más Solito viene Solaceba Cuando yo supe su parcela Solita viene Solaceba Dice que ya no me quiere más Bueno, claro que sí, vamos a ver Bueno, claro que sí, vamos a ver Esa mujer que me quiso tanto Y me deprecia No sé por qué Debido a que me dio su cariño De corazón Quiere esa mujer Esa mujer que me quiso tanto Y me deprecia No sé por qué Debido a que me dio su cariño De corazón Tiene esa mujer De corazón Tiene esa mujer De qué manera Ella me engañó Jugo no más Por mi sentimiento De corazón De adentro De corazón Tiene esa mujer De qué manera Ella me engañó Jugo no más Por mi sentimiento De corazón De adentro De adentro Póngale sabor a ese violíncito que oí El terror de un solotáneo Que se duerme ese violín We, 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 we ¡Venga pa' allá! ¡Venga pa' allá! ¡Venga pa' allá! Pa' que le goce a la gente Un bailecito por ahí, Carmen Se acostó a dormir Pa' que le goce a la gente Y ya no se ve de las redes sociales Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya Háganle el bailecito, Carmen Un bailecito Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Con amor A que le diga La carretera la red De que le diga Ahí veníamos El terror El terror del violín Moi Si Dele Oh, oh, oh Porque me desprucha mi amor Que ya andé tomando Hace tiempo que la andé Me te acostumbrando Cuando llego a casa Criendo que me estás guardando Comida y cariño Me encuentro o me estás rabiando Cuando nos conocimos Te dicen que era un patendero Tú me contestaste Que eso no importa y así te quiero Me gusta el monte, el trago fuerte Me gusta el juego y la serena Bailar de parra con mis amigos Salga el ritmo de la volada Me gusta el monte, el trago fuerte Me gusta el juego y la serena Bailar de parra con mis amigos Salga el ritmo de la volada Bailar de parra con mis amigos Porque me desprucha mi amor Que ya andé tomando Hace tiempo que la andé Me te acostumbrando Cuando llego a casa Criendo que me estás guardando Comida y cariño Me encuentro o me estás rabiando Cuando nos conocimos Te dicen que era un patendero Tú me contestaste Que eso no importa y así te quiero Me gusta el monte, el trago fuerte Me gusta el juego y la serena Bailar de parra con mis amigos Salga el ritmo de la volada Me gusta el monte, el trago fuerte Me gusta el juego y la serena Bailar de parra con mis amigos Salga el ritmo de la volada Salga el ritmo de la volada Salga el ritmo de la volada Bueno, claro que sí Amaya, alegría por ahí Que tengo los otros, claro que sí Saludos cordiales para ti También a la preta Montoya Que los honra con su presencia por ahí A DJ Paz que el terror De las viejitas de aquí de Texas Ahí está DJ Paz que con todos los poderes Señores Vamos a cantar una canción Que los hizo Con amor Quiero vivir contigo Quiero entregarte todo Quiero ser tu amante Y tu amigo fiel Quiero ser tu abrigo En la noche de frío Quiero ser tu amante Quiero ser tu amante En la noche de frío Y viajar contigo a un lugar bonito Donde solo existe la felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo solo hable de amor Y ese lugar bonito está en El Salvador Especialmente San Miguel, el Carnaval, con amor Todo Centroamérica es bonito Quiero ser el perfume que llevas en tu cuerpo Quiero ser el río donde van las tardes al ensaladar Quiero ser tu aurío en la noche de frío Quiero ser el fresco para guardar tu noche de cala Y viajar contigo a un lugar bonito Donde solo existe la felicidad Y viajar contigo a un lugar bonito Donde todo el mundo solo hable de amor Y viajar contigo a un lugar bonito Y viajar contigo a un lugar bonito Una manita Una manita Y viajar contigo a un lugar bonito Para todos los corazones mágicos de aquí Con amor Para los voces DJ Pase, para mí Y los amigos de los compañeros también en las redes sociales Un saludo a donde se encuentren ¿Te viste entre los árboles tu pelo? Y jugaba con el diente De pronto un sentimiento se apodera De mi mentira eres tú El sol se levanta por delante Y el mar se está mirando desde el sol Te mira de repente el horizonte Tante, tante como tú Corazón, te me has hecho a mí ¿Cómo dice por ahí? ¿Cómo dice? Corazón, te me ha hecho a mí La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón, papito Te viste entre los árboles tu pelo Que jugaba con el viento De pronto sentimientos se apodera De mi mente eres tú El sol se ha levantado por delante Y el mar ya está mirando desde el sol Te duro de repente el horizonte Tante, tante como tú Corazón, te recetió a mi corazón Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón, corazón mágico Un amor Corazón, corazón mágico Corazón, ¡Vamos! Miraba al cielo y empezaba a soñar Que había una estrella que pudiera alcanzar Que con su brillo motivara a soñar Que para mí, mira de luz Venía a pensar que era el sol Dame un motivo para poderte amar Tal vez los besos te sabrán diferentes Solo un motivo que te hará suspirar Tal vez será lo que yo traigo en la mente Si tú me dices qué motivo te traes Para llorarte por toda la vida Alguna noche no podemos dormir Por ver, mirar, creceros, gran motivo Miraba al cielo y empezaba a soñar Quería una estrella que pudiera alcanzar Que con su brillo motivara a soñar Que la hará mi vida de luz ¿Quién iba a pensar que eras tú? Dame un motivo para poderte amar Tal vez los besos te sabrán diferentes Tal vez los besos te sabrán diferentes Solo un motivo que te hará suspirar Tal vez tú me dices qué motivo tendrás Para que de noche por toda la vida Alguna noche no podremos dormir Por ver, mirar, creceros, gran motivo Bueno, y seguimos, seguimos Morena de mis amores, yo te pon el alma Para verte cantando como yo Ven a la calma, para verte a ti cantando como yo Ven a la calma, y que tú te levantes de mi vida Dejándome la herida, y que me dejaste muy solo Solo te desperdí y lloró Y que me levantes de mi vida Dejándome la herida, y que me dejaste muy solo Solo te desperdí y lloró Todo lloran por verte, vive yo para adorarte Y ya que no lo quisieras, yo nací para adorarte Y ya que no lo quisieras, yo nací para adorarte Y que tú te levantes de mi vida Dejándome la herida, y que me dejaste muy solo Solo te desperdí y lloró Solo te desperdí y lloró Y que tú te levantes de mi vida Ese violín que no es El terror Ahí va, ahí va Despacito, despacito Con amor, cinco, seis, seis El apistito, la piedra Pero ahí tenemos a Kelvin Alvarado Los abayones Los abayones Sáquenle 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 Uéves Present errками Oh, oh Ciquita, ciquita Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Música Bueno que si, vamos a ponerle todo, de todo el sabor Música 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 Música